Gracias, buenas tardes compañeros. Nos encontramos afuera de la escuela secundaria El Monte, donde realmente se está viviendo un ambiente de angustia y desesperación. Tres estudiantes de este plantel viajaron rumbo al campus universitario Humboldt en el autobús que chocó brutalmente con el camión de la compañía FedEx sobre la autopista 5. Dos jovencitas que atendían a clases en esta escuela se encuentran en condición crítica. Una en el Veterans Memorial Hall en Orleans y la otra en el nosocomio en Loe de la ciudad de Chico. Mucho dolor para los padres y para uno también. Si uno espera siempre que lleguen con bien, pero ese tipo de cosas no deberían ocurrir. Lo más triste es que hay un alumno que cruzaba el 12º grado que se encuentra desaparecido. Su nombre no figura en la lista de heridos que tienen los hospitales. Entonces, conversamos con el vocero de esta escuela y esto es lo que nos dijo. Estamos preocupados y ansiosos y esperamos lo mejor es lo que dijo el vocero de esta escuela. Para todo aquel padre que no sepa de su hijo o que piense que estuvo a bordo del vehículo que se accidentó, puede llamar al 707-826-6327 por algo de información. Reportando desde el Monte, José Luis Muñoz, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.